Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a estar hablando de los nuevos labiales de Vogue Cosméticos que son llamados Colección Dulce. Entonces, pues nada, me gustaría mostrarles lo que ellos me mandaron y pues hacer los swash y que ustedes puedan ver. Yo realmente estoy un poco lastimada de mis labios, así que como que no le voy a hacer mucha fuerza al tema en este momento, pero sí les voy a dejar ver cómo queda cada color en los labios y con el maquillaje que traigo en este momento. Bueno, entonces pues empecemos para que esto no se haga más largo. Este es el tono Delicada. Está muy lindo, me gusta. Hay una cosa que no me gustó mucho, pero no sé si es la cantidad de producto que tomé y es que al ponerlo, el aplicador, pues es el aplicador normal de todos los labiales líquidos de ellos, pero me queda un poquito rayado, entonces como que tengo que repetir así con toquecitos, pero básicamente el color está súper tierno, muy bonito, muy naturalito, es un rosa con subtono como un poquito lila, es lindo. Este tono es encantadora. Siento que es un tono que es un poquito de cuidado al aplicarlo, porque todos los que llevan moraditos son como bien potentes, entonces al hacer el borde, si no tienes mucha precisión, te va a tomar tiempo para poder aplicarlo y que te quede parejito bonito. Pero es un tono espectacular. Este me lo pondría cualquier día, para cualquier ocasión. ¡Uf! Además que amo el morado, entonces es súper lindo. Siento que me hace ver un poco el labio más grande. Chévere, chévere, chévere para cambiar un día, no sé. Cuéntenme a ustedes qué les parece. Encantadora, encantadora. Son de acabado mate, líquidos, como todos los líquidos de Vogue. Acabado mate y bueno. A mí nunca me han partido los labios, me duran bastante bien estos labiales. Son lindos, me encantan. De verdad, es de los labiales que de verdad no dejaría de usar por nada al mundo. Idilio. Siento que con este tono, como que me inyecté los labios. Como que proporciona volumen. Eso es lo que yo veo. Los veo más grandes, como... Sí. Idilio. Es un morado, como con un subtono cafecito, no sé. Pero se ve muy lindo. Me encanta. Este me encanta. Bueno, no, todos me encantan, realmente. Este es Romance. Está muy lindo. Es un rojo lindo. Yo soy cobarde para los rojos. Y yo sé que ustedes muchas veces me han dicho que los rojos me quedan bonitos. Pero yo no me siento tan cómoda con los rojos como con los morados. O los fucsias. Pero está muy lindo el tono. No tiene un subtono naranja. Para quien de pronto se esté haciendo preguntas. Se llama Romance. Recuerden. Romance, Romance, Romance. Y les voy a decir algo. No estoy haciendo mucho acercamiento hoy a mis labios. Y espero que no vaya a ser inconveniente para ustedes para apreciar los tonos. Pero básicamente tengo los labios muy partidos. He tenido fiebre. He tenido fuegos. He tenido los labios súper lastimados. Entonces los tonos me parece a mí que se ven bien así. Normal. Pero que si le acerco, ustedes van a creer que el labial no se queda bien en el labio. Y se cuartea. Pero es por la textura que tengo ahorita mismo en el labio. Solo que no quería dejar pasar más tiempo realmente. Porque son lanzamientos. Y vale la pena que ustedes los conozcan. Antes de ir a comprarlos. Bueno, yo creo que lo veo precioso. Creo que me dejé este más arriba que este. Pero bueno. Romance, recuerden. Ahora, sé que me van a decir. ¿Y Romance es igual a Cupido? Porque muchas chicas comparan Cupido con todo. No, no son iguales. Aquí está Cupido. Aquí está Romance. Son tonos diferentes. Muy diferentes. Este es Cupido. Y si ustedes lo analizan, Cupido tiene un subtono fucsia. Y este es Romance, que es completamente rojo. Recuerden que no tiene subtono naranja. Y también recuerden que los labiales rojos, y bueno, que en mi canal tengo así como clasificado los labiales de Vogue de acuerdo a las tonalidades. Cafés, rosas, los nude, los rojos, entonces bueno, faltarían en los rojos el Romance, pero pues aquí lo están viendo que no se parece a ningún otro labial de Vogue. Porque quizás de los de Barra pueda ser un poco parecido alguno, pero de los líquidos no, no se parece a ningún otro líquido. El último de la colección dulce es Coqueta. Me parece súper lindo. Bueno, sigue siendo dentro de la gama de mis tonos favoritos, que son los morados. Así que lo veo súper espectacular, espectacular, no lindo, espectacular. Es un morado mega vibrante. Uy, no, es divino. Divino, tendría que ver para qué ocasión ponérmelo. Pienso que para salir con amigas, no sé, como a pasarla chévere. Está muy lindo. Bueno, pues esos fueron los cinco tonos de la colección dulce de Vogue Cosméticos, labiales líquidos con efecto mate o acabado mate. Realmente les puedo decir que me gustan todos los tonos, excepto el rojo, porque no soy tan atrevida con los rojos, pero el rojo también está muy lindo. Es un rojo neutral, un rojo que no tiene subtono ni para aquí ni para allá, entonces está lindo. Quiero también decirles que la textura en labio y la sensación es completamente igual a la de todos los labiales líquidos de ellos. No son pesados, se manejan perfectamente bien, no se pegan, no se cuartean nada más hablando o tomando agua. Yo los he usado algunos días y bien, me parecen súper lindos. Y pues nada, espero que se animen a comprar los labiales de la colección dulce o los que a ustedes les gusten. Espero que este video les sirva, les haya gustado y pues si ustedes tienen amigas, primas, hermanas, mamás, que les gusten los labiales de Vogue sobre todo. Entonces les animo a compartir con ellas este video y pues nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Chao.